Rajoy, encerrado en su enigma, dice que hará lo que crea mejor en el momento más oportuno. Así que debemos pensar que de momento no se ha presentado la ocasión de hacer nada más útil que lo que está haciendo, que es pedirle al loco, de vez en cuando, que se baje del árbol. En el frenopático nacional, Carlas hace tiempo que se encaramó a lo más alto del Alcornoque y de ahí no hay quien le baje. Aunque Junqueras también se subió y ahora el árbol amenaza con desplomarse por falta de fondos y de confianza. Cada semana Mariano se acerca a la sombra del Alcornoque y les pide que bajen de una vez. Y los locos, erre que erre, le tiran a Mariano trozos de corcho. Las empresas que tienen su sede en Barcelona, sobre todo los bancos, esos sí han decidido que es el momento más oportuno de hacer lo que creen mejor que deben hacer, que es largarse de Cataluña antes de pagar el precio de la secesión, que será muy alto y en eso están. Y el gobierno les va a poner un puente de plata para que se puedan fugar. Ya ven, Mariano, en lugar de dar garantías de que no va a pasar nada, de que podrán seguir operando desde Cataluña sin ningún tipo de sobresalto, lo que hace es ponerles una pasarela para que puedan cruzar al otro lado sin mojarse. Mariano está en la operación Dunkerque. ¿Por qué? Sacar de Cataluña las empresas porque lo de Mariano es solo la economía. Hasta la Real Academia Española le ha pedido al gobierno que defienda la Constitución del 78, la RAE, que está solo para las cosas de la lengua y que, lógicamente, está alarmada porque en este tiempo la parte que más se maneja del diccionario es la del insulto, la injuria y la blasfemia. Y es que responder al golpe con decisión es un asunto académico. Pero Mariano, Mariano hará lo que crea mejor en el momento más oportuno. Hasta entonces, hasta esa hora y hasta ese día, piensa desaprovechar todas las oportunidades. Con un saludo muy cordial a los espectadores del Gato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!